El partido de la liberación dominicana escogió a su comando de campaña en el que por sexta vez repite como jefe Francisco Javier García. El presidente de la organización, Leónel Fernández, será por su parte asesor general de la campaña, pero pese a la designación de este último, no asistió al evento, se encuentra de viaje específicamente en Bolivia. Nuestro compañero Julio Caraballo está con nosotros en directo, nos informa sobre más detalles. Julio, buenas noches. Gracias. Nueva vez Francisco Javier García dirigirá la campaña del partido de la liberación dominicana, siendo esta su sexta ocasión. Y en la actividad política te va cambiando de minuto a minuto y tienes que ir trabajando en función de las circunstancias. Una decisión sumamente atinada, muy correcta, muy atinada. Ha dirigido con estas seis campañas electorales y ha sido exitoso. En ningún momento usted dijo que él iba a dirigir la campaña política, él va a hacer eso. No van a bajar a Leónel a dirigir campañas provinciales ni nada. Y hubo un sentimiento generalizado de sugerir que haya una sola dirección de campaña, que no se establezcan varios niveles de campaña, porque podría generar confusión. Llamó la atención de los periodistas que el candidato presidencial del PLD llegó en el vehículo en el que regularmente hace campaña, que es de placa civil, mientras que la vicepresidenta llegó en su vehículo oficial. Regularmente, el jefe del Estado llega a las reuniones del Comité Político del PLD en su vehículo con placa oficial. Se recuerda que la Junta Central Electoral tomó medidas cautelares para evitar el uso de los recursos públicos. Buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches.